Música Hola a todos, un nuevo video Este es el nuevo video sobre el mundo de Pokémon Y esta vez va a ser una mini noticia Porque he encontrado un, bueno, por así decirlo El primer video, ¿vale? En donde se puede ver el nuevo juego Que es el de la nueva recreativa de Japón El Pokémon Ga-Olé Y el 7 de julio Llegarán a Japón las nuevas máquinas recreativas De Pokémon Ga-Olé Que sucederá a las Pokémon Batrio Y Pokémon Tetra Es decir, van a quitar esas dos Para poner una nueva máquina Que tenga mejores gráficos y cositas de esas ¿Vale? Sobre todo de cara a la nueva A la séptima generación, por así decirlo Estas nuevas máquinas Contarán con una pantalla muchísimo más grande Que ahora, y tendrán un formato vertical Como se puede apreciar en la... En el video que nos ha revelado la revista de la CoroCoro Os dejo el video en la descripción Y como siempre estáis viendo alguna... A ver si, alguna imagen De lo que viene siendo el video, ¿vale? Pero bueno, os dejaré el link en la descripción Como siempre, para que vosotros lo vayáis a ver Eso sí, os tengo que decir Que está en japonés el video Y que a lo mejor no se trae desde mucho Pero bueno, da igual, ¿no? Mientras que veamos cómo usan las máquinas recreativas No es da igual como sean Las máquinas continuarán usando discos de Pokémon Que en esta ocasión Tendrán además un código QR Que podrá ser leído por Pokémon Sol y Pokémon Luna Ya sabéis Con lo que os enseñé la semana pasada En las nuevas noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que pueden leer directamente el código QR Y el Pokémon directamente aparecerá como avistado En vuestra Pokédex Bueno, en la Rotom Dex Porque es Rotom el que es la Pokédex Luego, luego el disco También de Magiarna Se han entregado a Keyos Que vayan, como ya he dicho Al estreno de la nueva película de Volcanion Y la Magiarna Mecánica Y como ya sabéis Se estrena el 16 de Julio en Japón No os puedo contar nada más sobre el video Sobre eso son las pantallas más grandes Así que he intentado Intentar mirar Por qué no son las máquinas recreativas Si todavía había otras dos más Y me he enterado al final Después de ver muchas cosas en japonés Que luego casi no entendía Mesmo en la que está el traductor de Google Como ya he dicho Entonces Más o menos era para saber Por qué iba a salir esa nueva Esa nueva máquina recreativa Viendo otras dos, ¿vale? Y realmente era por eso Porque directamente quieren quitar La de Pokémon Batrio Y Pokémon Tetra Y dejar solo la de Pokémon Gaule Así que nada más Como he dicho era una mini noticia Así que os lo dejaré El video en la descripción Para que vosotros lo podáis ver Y así lo veáis todo Mejor que en estas pequeñas imágenes Que os estoy poniendo Sin nada más Espero que os haya gustado este video Ya sé lo que tienes que hacer Lo que os digo siempre Sin nada más Gracias a todos por el video Y a vosotros a los próximos ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!